y hola vamos a hacer otro pequeño unboxing y análisis de dragon ball musión colección nos alcanza a ver muy bien por la iluminación a ver déjenme muevo ok aquí se nota un poquito más recuerden que es la cámara la que no me deja ver bien este es traído desde china ok vamos a ver que hay en la vuelta bueno en un costado viene la imagen de cómo debe de venir el dragón en un símbolo esta dragon ball musión colección y unas letras chinas que no sé qué dicen no sé qué sea aquí vienen los modelos este es un modelo y este es otro modelo en lo personal me hubiera gustado más este pero pues yo no lo pedí yo no lo encargué ya cuando me dijeron ya estaba en paquetería esta es la misma cara del anterior vamos a empezar vamos a sacarlo vamos a sentir un poco la textura como viene ya que es ya que también ahí se siente cuando un producto es original a ver a ver veamos esta afuera disculpe la calidad del vídeo no tengo una buena cámara espero comprar una buena o si no pues seguir haciendo vídeos así con este y ya está el otro número de billetes y monedas del mundo cuesta 100 pesos déjenme comprarlo y vemos en esta semana puedo subir el vídeo bueno vamos a abrirlo vamos a quitar esto y aquí viene como ven tiene los ojos así bien discos disparejos viene muy bien a mí no vienen con su con su báculo aquí en la nube voladora este hoyito se atora en el muñeco ok ok la textura es un poco así rugosa el báculo es flexible no se puede mover viene con su cola con su cola de saiyajin muy bien el muñeco sus ojos son los que me dan risa y aquí tiene me parece no es solamente son marcas marcas aquí a ver si enfocan o no se logra ver muy bien su pequeña gorrita viene muy bien el muñeco viene bien hecho veamos a chenlong sí 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 igual la misma textura se sienten como las escamas las escamas de chenlong aquí no se logra apreciar muy bien el color pero es así un color estilo café oscuro café así como tipo café verdoso y el verde es como estilo el verde es más o menos como como un café negro negro así como que tipo oscuro ahora si no sé de colores la verdad miren estos son flexibles se pueden mover eso es bueno porque luego se puede llegar a caer y romper alguna pieza no es completamente duro en parte es como como goma tipo goma los cuernos los cuernos del dragón y aquí vienen sus piezas para colocarlas y su base bueno ahorita las pongo bueno ya lo acomodé a ver a ver a ver ya lo acomodé vean aquí es donde se ensambla se me olvidó decirles que aquí también tiene una esfera del dragón no ves bueno es lo que pasa cuando no lo sabe no lo acomodas bien pero déjenme acomodar un poco mejor ahí está es que como no estoy usando una mano por eso es que no puedo bueno ahorita lo agarro así así es como queda les pondré una imagen del muñeco del juguete si lo quieren pedir en el enlace de abajo estará la página para que lo puedan pedir por correo no es muy caro entonces en la parte de abajo les dejaré el enlace y al final del vídeo les dejaré una imagen de cómo se ve esta figura bueno espero les haya gustado son figuras chinas o japonesas no sé exactamente a mí solamente me dieron el muñeco la figura pero todos modos en la descripción les pondré la página espero les sirva les haya gustado este vídeo espero también traerles otro pequeño unboxing y como les digo el análisis pues es muy se sienten las escamas de shenlong también aquí en esta parte se siente la textura se siente la textura completamente y el muñeco de goku viene muy bien hecho solamente que los ojos si vienen un poquito raros vienen un poquito mal pintados bueno espero les haya gustado nos vemos hasta el próximo vídeo y adiós denle me gusta compártanlo y suscríbanse para que siga haciendo este tipo de vídeos nos vemos los 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 otros los 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 las los Gracias por ver el video.